Con visitas a diversos municipios, realizando diferentes actividades, entre ellas caminatas, reuniones y discursos, así como ofrecimientos y propuestas, distintos candidatos realizaron sus cierres de campaña. En esta ocasión se reflejó con más fuerza en las actividades el llamado al voto, que hace cada candidato tomando en cuenta la cercanía de las elecciones. Manuel Conde, presidenciable de Vamos, tuvo el viernes actividades en Sololá y en Antigua Guatemala. En este último se realizó el cierre de campaña de jóvenes. El viernes 17 realizó cierres de campaña en Alta Verapaz y en Izabal, y un mítin en La Libertad Petén. En Izabal, el candidato pidió a la gente no hacer caso al llamado que se está haciendo para anular el voto. Además ofreció que los alcaldes tendrán a tiempo los fondos provenientes del situado constitucional que el Estado les debe depositar y tendrán más recursos en el Consejo de Desarrollo. El cierre de campaña lo tuvo en Santa Rosa y luego realizó mitines en el municipio de Escuintla y en San Lorenzo, Xuchitepeques. Por su parte, Amilcar Rivera visitó Sololá, así como a Catenango en Chimaltenango, el sábado 17 de junio. En su cierre de campaña en Sololá, ofreció inversiones para el departamento, para desarrollar el turismo, así como al agricultor. Otro tema que incluye en su plan de trabajo es la inversión para salud y educación. De igual forma que los otros candidatos, Rivera hizo un llamado para que la gente asista a votar y que lo apoyen en las urnas. Rivera ofreció que aumentará los montos de pensión tanto de los jubilados y pensionados del Estado, y velará porque se aumente también para los del Ix. Manuel Villacorta, candidato presidencial del partido Voz, tuvo una gira por Quetzaltenango el viernes, el sábado estuvo en Totonicapán y el domingo tuvo el cierre de campaña en Zacatepeque, Santigua, Guatemala. El candidato ha expresado que cree firmemente que las elecciones son una oportunidad para abordar los desafíos del país y hace un llamado a participar en las elecciones y decir no al voto nulo.